Esta semana en Noti Vida, conoceremos la agenda del Papa Francisco para esta Navidad. Sacerdotes del Sur se unen en contra de la explotación minera en esta región. Y en Arte en la Iglesia traemos dos estrenos. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Esto es Noti Vida. Iniciamos con las noticias de que el pasado viernes 16 de diciembre, Televida realizó y transmitió la actividad Cenando con el Niño Jesús, evento que se realiza anualmente con una cena de Navidad para niños, realizada en el sector de Villajuana, donde estamos ubicados, con el fin de mostrarles el verdadero sentido de la Navidad. Mediante el compartir fraterno y el amor, para así ayudarles a entablar una relación cercana con el Señor y sus semejantes, preparándolos a vivirlo en familia. Este es el proyecto social, institucional y de evangelización para el sector, que desde hace dos años se está impulsando. Dentro del evento se pudo disfrutar de las presentaciones artísticas del elenco de Vida Kids, con el opening de canciones y enseñanzas en torno a la Navidad. Una participación artística del Corito Chichigua y el Coro Dindón. La conducción estuvo a cargo de los personajes la tía Nancy, tía Jocelyn, Fofita y el padre Santi, quienes invitaron a reflexionar sobre el nacimiento del Niño Jesús. El director general de Televida, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, dio apertura con la oración de inicio junto al diácono Julián Agüero. También estuvo presente el diácono Rafael Martínez y el administrador general de Televida, el ingeniero Miguel Morbán, quien recordó que Televida es el canal católico de la familia y que debemos ser cuidadosos, tanto los niños obedeciendo a los padres en esta Navidad. Y resaltamos que participaron alrededor de 300 niños que fueron invitados por la Catequesis de la Zona Pastoral Quinto Centenario, la Junta de Vecinos de Villajuana y la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a quienes agradecemos el apoyo y sabemos que estos niños recibieron las enseñanzas de la Navidad, compartir, picadera, hubocena también y regalos al final del evento. También se agradeció a los donantes, autoridades y voluntariado del canal que ayudan a lograr el objetivo cada año, que es que Televida invite y comparta con niños de los sectores cercanos al canal con una cena navideña y así mostrarles el verdadero sentido de la Navidad, mediante presentaciones artísticas que muestran nuestra cultura cristiana, un compartir fraterno y que propicia, por supuesto, la integración de la familia. Esto fue transmitido a través de Televida Canal 41 y el canal de YouTube en vivo. Y podremos disfrutar de la repetición de este especial en la programación de Navidad y de fin de año de Televida. Y en otra noticia nos llega la información de que la parroquia San Juan de la Cruz, perteneciente a la Vicaría Norte de la Zona Pastoral Villameya Huaricano, recibió la visita del predicador católico Salvador Gómez, quien dio una charla en el marco de las fiestas patronales a San Juan de la Cruz, patrono de dicha parroquia que está ubicada en la urbanización primaveral de Villameya. La charla impartida por Salvador Gómez se realizó dentro de la Santa Eucaristía que estuvo presidida por el reverendo padre Alejandro Cabrera, párroco de la mencionada parroquia. El predicador católico acotó que no importa la historia de nuestras vidas, Dios está dispuesto a transformarla. Dentro de la misma habló de las virtudes de Santa Lucía y de San Juan de la Cruz, así como también agradeció la acogida y a Televida, expresando que el uso de estos medios posibilita que se pueda llegar a más personas. Y cambiando de tema, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad celebró la última ultrella con gran regosigo. Este es un especial de la última ultrella navideña de este año. En esta ocasión, luego de haberse celebrado un gran banquete eucarístico, el cual estuvo como sacerdote celebrante al asesor espiritual del Movimiento Cursillo de Cristiandad, el muy querido padre Domingo Legua, quien a través de su humilía nos regaló un gran mensaje. A la Santa Misa siguieron las palabras siempre acogedoras de María Isabel de Brom, vocal de la ultrella, quien introdujo un bellísimo concierto navideño protagonizado por la talentosa artista soprano dominicana Antonia Cháveve, y un coro que estuvo acompañando en el escenario junto a unos niños, actores, los cuales fueron contactados a través de nuestra hermana cursillista Mercedes Lamac, y estuvieron representando el nacimiento de nuestro Salvador, el niño Jesús. Si quieren ver en diferido, la ultrella está disponible en el canal de YouTube del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Muy oportuno, Marina, este tipo de contenido ahora en esta época de Navidad. Y es momento de presentar nuestro editorial de vida que, como siempre, está a cargo de nuestro director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez. Saludos y bendiciones, queridísimos amigos y amigas. Dios le conceda mucha paz y mucho amor. Se acerca ya al nacimiento glorioso de nuestro niño Dios, el Mesías que viene desde lo alto, la luz que viene a habitar con su pueblo, Jesucristo. Y desde aquí quiero desearle una feliz Navidad, desearle también que puedan reunirse en familia, compartir no solamente el alimento, sino también compartir la alegría de que estamos celebrando el nacimiento del niño Dios. Dios, esa es la mayor alegría de todos, el mayor regalo que el Señor nos da y es poder recibirle en nuestro corazón. Que pueda disfrutar junto a tu familia, junto a los tuyos. Nos alegra tanto la Navidad, tiempo de luces, tiempo de compartir, tiempo de paz, tiempo de amor. De manera que pedirte que te cuide, que pedirte también prudencia en este tiempo contigo, o también con las familias, para que puedan disfrutar la mejor de todas las Navidades. ¡Feliz Navidad para todos! Fue la intervención del reverendo padre Kennedy Rodríguez en el acostumbrado editorial de vida. Y de esto pasamos a conocer las principales informaciones de las diócesis de nuestro país, que como siempre tiene a su cargo presentarlas, nuestra compañera Patricia Palacio. ¡Adelante! Muchísimas gracias chicas, bendiciones para ustedes y también para todo el público de NotiVida que nos acompaña en esta emisión de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Iniciamos pues en la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, ya que a tan solo unos días de celebrar la Navidad, Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, envió un mensaje al pueblo y compartió sus deseos para el año 2023. Monseñor Bretón manifestó que debemos esforzarnos por preservar los auténticos valores de nuestro pueblo, como lo es el verdadero espíritu de la Navidad, que no ha muerto, pero el empeño mercantil hace más alboroto y tiene más prensa, expresó el arzobispo. Al mismo tiempo dijo sus deseos para el año nuevo, entre los que se encuentran, ver consolidada efectivamente la educación en todos los niveles, familiar, escolar, superior, con un manejo pulcro del dinero destinado para ello. De igual modo, Monseñor Bretón quisiera ver brillar como una cualidad cimera la honestidad en los servidores públicos y en la vida privada, especialmente en los jóvenes. Otro anhelo del arzobispo es que en este año preelectoral que se avecina en 2023, tanto los partidos políticos como la ciudadanía en general muestren la suficiente madurez en los procesos y acciones de la vida democrática, procurando siempre y por encima de todo el bien de la patria. Bueno, muchísimas gracias a Monseñor Freddy Bretón por compartirnos sus deseos, que nosotros pues también nos unimos a ellos en oración para que sobre todo nuestro país y nuestra patria sea prudente y tenga pendiente que lo más importante es el bienestar de sus ciudadanos y que la esencia de la Navidad es Jesús. Y desde el norte nos movemos hacia el sur del país, específicamente en la diócesis de San Juan de la Maguana, ya que el obispo de esta demarcación, Monseñor Tomás Alejo Concepción y 19 sacerdotes de las provincias de Azo, San Juan y Elias Piña, advirtieron al presidente Luis Avenader sobre las consecuencias nefastas para la salud y la vida de esta zona del país de ejecutarse la explotación minera en el proyecto El Romero por la empresa canadiense Goldcast, oponiéndose en efecto a que el mandatario autorice esa pretensión. Queremos hacerle un llamado oportuno al excelentísimo señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona de que se abstenga de otorgar el permiso de la explotación minera del Romero, cuyo interés está en las entrañas hambrientas de oro de la empresa minera Goldcast a costa de la vida y salud de una región, advierten los diferentes sacerdotes en el documento que compartieron. Esta posición de las autoridades fue leída por el sacerdote Santo Cabral Luciano de la parroquia Espíritu Santo del barrio El Corbano y el documento está firmado también por los sacerdotes Bernardo Peralta Florian, Carlos Peralta Florian, Sandro Jiménez, Jeisis Pérez, Moisés Corcino y el padre Manuel Segura. El clero de la diócesis de San Juan argumenta que la constitución ordena a los poderes públicos proteger las cuencas altas de los ríos y la biodiversidad y que su artículo 15 establece El agua constituye un patrimonio nacional y estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, innebárbable y esencial para la vida. El consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso y el Estado debe promover la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos híbridos de nuestra nación. Bueno, la lucha de los sacerdotes de la iglesia en la diócesis de San Juan de la Maguana es permanente, es constante y es firme por defender los recursos naturales de nuestro país porque si bien es cierto que debemos construir, el gobierno debe construir políticas públicas en favor del desarrollo de las diferentes regiones de nuestro país, también es cierto que debemos proteger el bien común, eso es el agua, es un bien indispensable para cada uno de nosotros, es un recurso del cual no podemos prescindir y todo lo que afecte o amenace ese recurso es algo que, señores, hay que dejar de lado porque somos agua, el agua es vida y la necesitamos para seguir adelante con todas nuestras actividades del diario vivir. Con esto finalizamos el segmento de Conexión Interior, gracias a ustedes por la sintonía, permanezcan con nosotros porque aún hay mucho más en Noti Vida. Bendiciones. Muchísimas gracias Patricia por siempre traernos el acontecer de nuestras diócesis. Marina, muy oportuno ha sido el llamado de nuestros sacerdotes en las diócesis de San Juan, ya que sí, ciertamente es vital este recurso del agua y mantener su buen acondicionamiento. Y que asegurando este recurso sabemos que también aseguramos la vida, que es sobre todo lo más importante. Con esto nos vamos a la pausa comercial, les invitamos a mantener la sintonía, Televida, Canal 41. Estamos de vuelta en Noti Vida, agradecemos continuar en sintonía. Así es, Raiza, en esta cuarta semana del tiempo de Adviento, ya a la puerta de celebrar la Navidad, por gracia de Dios. Y precisamente la sección a la que vamos a introducir ahora, pues nos conecta directamente con el Vaticano, a ver cuáles son esas principales informaciones. Adelante. Iniciamos las noticias Vaticana con relación al pronunciamiento que hizo el Santo Padre con relación a la situación que vive Perú. Veamos. Las precarias condiciones de la población en el Cáucaso, la crisis política y social en el Perú y el sufrimiento del pueblo ucraniano afectado por la guerra fueron los temas de los llamamientos que hizo el Papa Francisco este cuarto domingo de Adviento después de rezar la oración Mariana del Ángelus. En su alocución, el pontífice expresó su preocupación por la situación humanitaria en Nagorno-Karabaj, donde desde el 12 de diciembre los saceríes han bloqueado el corredor de Lachin, único enlace con Armenia, aislando a miles de personas e impidiendo el sufrimiento de alimentos y medicinas. En particular estoy preocupado por las precarias condiciones humanitarias de las poblaciones, que puedan deteriorarse aún más durante la estación invernal. Pido a todos los que están implicados que se esfuercen por encontrar soluciones pacíficas por el bien de las personas. Al final del Ángelus, el pensamiento del Santo Padre también se dirigió al pueblo peruano, que en las últimas semanas ha sido escenario de fuertes tensiones entre manifestantes y fuerzas del orden a causa de la crisis política que vive este país sudamericano. Y recemos también por la paz en Perú, para que cesen las violencias en el país y se emprenda la vía del diálogo con el fin de superar la crisis política y social que aflige a la población. Y al igual que el domingo pasado, el Papa Francisco no dejó de expresar su cercanía con la población ucraniana herida por la guerra y pidió que recemos para que la Virgen María toque los corazones de cuantos pueden detener este conflicto. Pidamos a la Virgen María, quien la liturgia nos invita a contemplar en este cuarto domingo de Adviento, que toque los corazones de cuantos puedan detener la guerra en Ucrania. No olvidemos el sufrimiento de ese pueblo, especialmente de los niños, de los ancianos, de las personas enfermas. Antes de despedirse con su acostumbrado saludo de buen domingo y buen almuerzo, el Santo Padre deseó a todos un buen camino en la última etapa del Adviento. Buen pranzo y arrivederci. Y acogemos la exhortación del Papa Francisco de pedir la intercesión de María Santísima a nuestra Madre por todas estas situaciones sociales que nos implican. Y como siempre, cada domingo, el Papa aprovecha ese momento de encuentro con los fieles para orar, para reflexionar, para que recordemos el compromiso común que tenemos de unirnos como iglesia, como familia de Dios. Seguro que sí. A propósito del Papa Francisco y de que estamos a la puerta de la Navidad, conocemos la agenda de actividades, que es también una invitación para detenernos en el compromiso particular que tenemos en nuestra comunidad parroquial en cada contexto particular, para que vivamos de manera plena este tiempo de Navidad. Adelante. Tras el encendido del árbol de Navidad y la inauguración de su nacimiento, el Vaticano se prepara para la Navidad. El Papa tendrá una agenda muy apretada, similar a la que tuvo en diciembre de 2021. El 24 de diciembre, Francisco presidirá una misa en la Basílica de San Pedro a las siete y media de la tarde. Alonso, cari fratelli e sorelli, torneamos a Betreme, torneamos al origine, a la esencialidad de la fe, al primo amore. Las celebraciones continuarán con la bendición urbi et orbi el día de Navidad. Francisco la pronunciará a mediodía desde el balcón central de la Basílica. En Nochevieja, el Papa presidirá el rezo de las primeras vísperas. También rezará el Tedeum a las cinco en la Basílica de San Pedro. Dará las gracias por el 2022. Francisco arrancará 2023 con una misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Será en la Basílica de San Pedro a las diez de la mañana. Ese día se celebra también la Jornada Mundial de la Paz, número 56. El 6 de enero presidirá la misa de Epifanía a las diez en la Basílica de San Pedro. Y el 8 de enero, el Papa presidirá la misa en la fiesta del Bautismo del Señor. Será a las nueve y media de la mañana en la Capilla Sistina. En la misa, bautizará también algunos niños. Y a propósito del Papa Francisco, recientemente estuvo de cumpleaños, su cumpleaños número 86. Marina y Patricia, aquí quieren saber qué hizo el Papa en su cumpleaños. Yo sé que muchos de ustedes también, así que veamos. Buenas noches. Que se celebra anualmente en el Vaticano. Le tocaron canciones con tambores y gaitas, entre las que, por supuesto, estaba el cumpleaños feliz. Al día siguiente, el Papa invitó al Vaticano a un grupo de niños que recibe ayuda del dispensario pediátrico Santa Marta, con sus familias y voluntarios. Le cantaron el cumpleaños feliz y lo obsequiaron con una tarta, antes de que el Papa animara a los niños a hacer alguna travesura. A continuación, un grupo hizo trucos de circo e incluso participó el Papa. Y así puso Francisco el broche de oro a la celebración de su cumpleaños. Y ahí vimos que estuvo bien dinámica la agenda de actividades del Papa el día de su cumpleaños. Y nosotros, como siempre, recordamos el compromiso de orar por nuestros pastores en general. Y de manera especial, pedir al Señor que en esta celebración lo bendiga y le conceda la gracia de ser dócil al Espíritu Santo. Y qué bonito, Ray, saber que se integró a participar de actividades muy variadas. De todas las actividades, así es. Pedimos al Señor que le siga guiando y acompañando en su ministerio. Y a propósito de celebración, pasamos a nuestro segmento de Arte en la Iglesia. Y en Arte en la Iglesia hoy tenemos dos estrenos. El primero que vamos a ver es de Yernis Ortega, que nos presenta su nuevo sencillo, La Guagua de Emaús. Veamos. Y en Arte en la Iglesia. 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 Y aquí estamos nosotros de manera muy amena compartiendo sobre esta propuesta musical bastante particular y parte de los estrenos que tenemos en el Arte en la Iglesia. La Hermandad de Emaús es un grupo de nuestra Iglesia Católica. Por eso veíamos que estaban todos identificados. Tú conoces un poco a Raisa. Ahí tienen su logo. Un poco quizás se retrata la dinámica de ellos cuando se dirigen a participar en los retiros que habitualmente realizan en Raisa. Así es Marina. Está la Hermandad Hombres y la Hermandad Mujeres. Son unos retiros que se hacen en ciertas parroquias. No todas las parroquias tienen esta Hermandad de Maús. Sin embargo es una comunidad muy bonita. Es una comunidad de amor, de evangelización. Y a usted que tenga la oportunidad de sumarse a la Hermandad de Maús. Le invitamos a que lo haga y se suba a la guagua. Exacto. Ahí está esta exhortación muy propia del grupo de esta canción. Y la segunda propuesta que tenemos en los estrenos es de Renovado D.C. Una canción que ya esta sería su quinta versión. Navidad 5.0. Esta vez con la compañía de Alba Pantaleón, Loami Bidó, L2 El Profeta, Ezequiel El Profeta, Mr. Sincero y Frank El Enigma. Son los que acompañan a Renovado D.C. en este tema. Lo escuchamos. Ya llegó la Navidad. Solo falta tú, ven, ven, llegó la luz. Vamos a gozarnos juntos con Jesús. No te quedas atrás, dale, únete al fan club. Y esta Navidad disfrútala plenito con el Mesías que viene con alegría. Trajiendo cosas buenas, trayendo la melodía. Día, pregúntale a mi tía. Aquí se va a gozar porque ya no es el Mesías. No quiero cara larga, solo quiero la alegría. De noche y de día, todito en familia para la Eucaristía. Recibe a Jesús, este es el gran día. Este es el gran día. Este es el gran día. Tiempo de gozar. La Navidad. Vamos a disfrutar. Celebra, celebra, celebra. Que no se detenga la fiesta. La fiesta. Que no se detenga. Eso no es el Navidad. Y esta taja maneja. Venga, vecina. Siéntese en la mesa. Venga, venga, venga. Él está muy invitado. Y a propósito de Navidad y de este estreno que nos trae Renovado DC, nosotros desde aquí, de Nuti Vida, todo el equipo le queremos desear una feliz Navidad. Y que en sus corazones también nazca el niño Jesús. Que seamos conscientes, prudentes, que pasemos este tiempo en familia y que disfrutemos de todos los especiales de Navidad que podemos encontrar y realmente ver cuál es el verdadero sentido de la Navidad. y además de verlo, de tenernos a contemplar la propuesta litúrgica, pedir a Dios la gracia de realmente vivir el sentido de este tiempo, de acoger la palabra con el corazón, de ser dóciles, de ofrecer dones al Señor. Así como lo hicieron los magos de Belén y es lo que recordamos en la Epifanía, que nosotros estemos muy claros de quién es que nace, a quién debemos honrar, a quién debemos adorar y que adorar al Señor es ya un regalo para nosotros. Que sea un tiempo que se viva de manera consciente y plena. Y también aquí tenemos a Patricia que se une a compartir sus deseos a propósito de la Navidad que está tan próxima. Hoy que ustedes están viendo el programa, estamos en Adviento, pero será nuestro último programa previo a la Navidad y por eso aprovechamos para compartir con ustedes estos deseos del corazón. Así es, mis queridas hermanas. Bueno, invitar a todo nuestro público de NotiVida, toda la familia que siempre está en sintonía con nuestro canal católico de la familia, que en estas fiestas sepamos ser familia y comunidad. Es un tiempo perfecto para que cada uno de nosotros se una. Olvidemos rencores, olvidemos situaciones que pueden mantenernos alejados de nuestros seres queridos, de que aprendamos a perdonar, a liberar el corazón y acercarnos a aquellos instrumentos que el Señor ha puesto en nuestra vida para que alcancemos la salvación. Así que aprovecha estas fiestas, aprovecha la celebración que nos regala nuestro niño Dios con su nacimiento y unamos, fortalezcamos los vínculos de nuestra familia. Y aprovechen, sí, aprovechen la cena, aprovechen el angelito, aprovechen la fiesta del trabajo y seamos instrumentos del Señor para llevar la comunidad, para ser testimonio de que el niño Dios ha nacido en nuestros corazones. Feliz Navidad para todos ustedes y nos encontramos ya en una próxima emisión para también desearles feliz año nuevo. Ahí está, será hasta una próxima, si Dios lo permite. La invitación a mantener la sintonía con Televida Canal 41, toda la propuesta a propósito de este tiempo que vivimos. El canal te acerca a la iglesia y también invita a que no nos quedemos solamente con lo que recibimos aquí, sino que nos integremos, como bien decían mis hermanas, a la vivencia de este tiempo litúrgico tan precioso. Claro que sí, Marina, y a ustedes será hasta una próxima entrega de Noti Vida. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!